Y la que es, te reconozco valor y respeto, sabiduría maya, Zolkin. Viernes 3 de mayo del 2019. Tenemos el día de el perro galáctico. Wazak Ok, el kin o día número 190 en la secuencia de 260 días o kines del calendario sagrado maya, Zolkin. El perro Ok es el sello o arquetipo número 10 en el Zolkin. El perro es el arquetipo del amor incondicional, de la lealtad, de los compañeros de camino. El perro Ok nos invita hoy a ser leales. La única y verdadera lealtad es hacia nosotros mismos, es a nuestro camino. La mayoría de las personas se nos ha condicionado a ser leales a los demás. Y es hermosa la lealtad a los demás cuando tienen un camino recto. Si la persona o grupo que sigues y eres leal tiene un camino torcido y por ser leal lo sigues, vas a seguir el mismo camino. Dime con quien andas y te diré quien eres. El perro aspectado en sombra. Podemos ser posesivos, controladores, celosos. Este perrito aquí es muy celoso. Si le hago yo un cariño a Maya, luego, luego viene y todo. Esa sí es de su amor, es parte de ellos. Pero prestar atención a los celos, especialmente si estás en una relación de pareja. Porque a menudo confundimos amor con control. Al principio de la relación en el noviazgo todo el mundo es muy complaciente. Detectamos las expectativas de la otra persona y las cumplimos. Por eso uno se enamora. Damos libertad. Nos comportamos como la otra persona quiere. Consciente e inconscientemente lo hacemos. Una vez ya en la relación, ya atrapada la presa, pues ya entonces comenzamos a ser como nosotros somos realmente. Ya no somos tan, quizás, tan compasivos, ya no complacivos, complacer a las personas. Y comenzamos a confundir amor con control. Y hay una tendencia de decirle a la otra persona cómo se debe comportar, qué es lo correcto de acuerdo a nuestras creencias. Y no vemos las cosas como son. Las vemos como somos dependiendo nuestras creencias. Y sentimos que como son nuestras creencias, son las correctas. Y las defendemos a capa y espada. Y no es así. Hemos sido condicionados. Desde la forma de la tierra no tenemos ni idea realmente cuál es lo que estamos viviendo. A ese grado de condicionamiento. Y no sé, pero muchas personas todavía no tenemos esa capacidad de poder abrir la mente a un grado de ver. De que la mayoría de información que hemos recibido ha sido manipulada y es para condicionarnos. Sentimos que poseemos el libre albedrío, pero realmente no es así. Entonces lo único que controlamos es nuestra mente y eso la mayoría ni siquiera lo hacemos. Es como respondemos a las situaciones de la vida o reaccionamos inconscientemente. La mayoría reaccionamos inconscientemente. Y bueno, el tono número ocho, numerología maya, la barra de los tres puntos, huasac. Es la vibración de la integridad. Harmonizamos con integridad en esta onda encantada de... Mira, va a venir, vean luego, luego. Le hago así y ya viene. En esta onda encantada de la noche, armonizamos con integridad para alcanzar el propósito que nos marca la noche. Adentrarnos a ese misterio. Prestar atención a nuestros sueños. Son guías. Reconocer la abundancia. Somos abundancia. Y también prestar atención a la intuición. Porque la mayoría de las personas somos muy mentales y la intuición es ese sentir, es ese sentido que nos guía. Pero como no lo usamos, no le prestamos atención a la mayoría porque nos han dicho, hay que ser lógicos. La lógica y esto, ¿no? Y la lógica te lleva de punto A a punto B y la imaginación a todas partes. Entonces, bueno. Y lo vamos a hacer a través de... Siendo leales a nuestro camino. Este camino no es fácil. Un camino de despertar, de desarrollo de la conciencia. Porque se nos ha condicionado a ser como ovejas, permanecer en un rebaño. Estar en el rebaño. Y mientras estamos en el rebaño nos sentimos seguros, ¿verdad? Es más, en el centro del rebaño. Que no me vaya a comer el lobo a mí. Que coma los de afuera, etc. Es el tipo de actitud que la mayoría de seres humanos tenemos. Entonces, cuando uno comienza a ser la oveja negra, te comienzas... Es diferente, la familia y todo va a causar conflicto. Quizás no se va a sentir tan cómodo, especialmente porque a menudo se puede sentir uno solo. Pero la soledad no es estar solo, es estar vacío. Pero si nacimos solos y nos vamos solos, lo único que nos vamos a llevar de esta experiencia es el nivel de conciencia. Es lo único. Y ese nivel de conciencia tiene que ver con las acciones, con nuestro actuar y todo. No es nada más intelectual de pensar, es accionar. Nuestra vida es nuestro mensaje, ayudamos y todo. Para los mayas hay dos caminos, servicio al ego y servicio a los demás. La mayoría brindamos servicio al ego. De vez en cuando damos el cambio que tenemos ahí o ayudamos si no estamos ocupados. Pero la mayoría no es de corazón. Cuando lo hacemos de corazón, evolucionamos en conciencia. Nos guía el mago. El mago galáctico, Wasak Ish. El mago Ish es el sello solar maya número 14. El mago nos recuerda que la verdadera magia de la vida la vemos viviendo el momento presente. El aquí y ahora. Es el único momento. El mago es un ser que ha despertado de este maya y sabe que juega un papel en esta encarnación. No se identifica con las formas, como la mayoría, con los títulos, con el dinero. Sabe que eso es pasajero. El mago es un ser pasajero. El mago es un ser pasajero, es humilde. Es el guardián de los secretos. Un buen día para guiarnos con la integridad. Ser íntegros, íntegras. La mayoría de las personas no vivimos con integridad. Pensamos una cosa, decimos otra cosa y hacemos otra cosa. La integridad es hacer lo que decimos que vamos a hacer. Es hacer lo correcto. Se puede confiar en nosotros. Se puede confiar en ti, honestamente. O sea, si alguien, porque conocemos personas, la mayoría de las personas no se puede confiar. Porque decimos una cosa y hacemos otra. Decimos lo que suena bonito en el momento y luego nos olvidamos. Conoces personas así que dices, no, le voy a pedir a esa persona que me ayude en esto. No, pero luego, luego piensas, no, no lo va a hacer, o sea, ya la conozco y todo. U otras personas que dices, no, esta persona sí confía o no se puede confiar y es maravilloso. Es por eso que en la relación es tan importante la confianza. Cuando uno la pierde ya no se puede ganar. Aunque uno haga lo que haga, realmente no. Y es por nuestra conducta. No es lo que decimos, es lo que hacemos. El quín análogo, el don del día, es el don de la luna galáctica. Wasak, Muluk. La luna Muluk, el sello solar maya número 9. Y la luna nos invita a sentir esas emociones. Estamos en una purificación emocional. Es el sello 9. Aquí lo tenemos. Y la luna, pues nos recuerda que si reprimimos las emociones, somos seres emocionales. Si las reprimimos, nos enfermamos. O sea, una emoción reprimida por mucho tiempo se va a somatizar en el cuerpo físico en la enfermedad. Y la mayoría de las personas no prestamos atención. Sentimos, ah, es que la voy a reprimir. Entonces ya se fue, ya desapareció. No se queda ahí esa energía densa. Con sentir una emoción es irnos al pasado, el resentimiento, estar sintiendo en el pasado lo que nos dañó. Mantenernos en el aquí y ahora. Y bueno, también perdonar. Cuando la luna aparece es momento de perdón. Es un don el perdonar y nos ayuda más a nosotros que a la persona que se lo damos. A menudo sentimos, no es que si yo perdono, pues lo estoy ayudando y todo. Nos ayudamos a nosotros. Y el perdón se da al momento que nos damos cuenta que no hay nada que perdonar, solamente hay entendimiento. El quino oculto, el poder oculto del día, es el poder del mono rítmico. Wab Chuen. El mono Chuen, el sello solar maya o arquetipo en el sol, quino número 11. El mono es el alquimista. Transforma el veneno en antídoto, la crisis en oportunidad. El mono ríe, juega, entra y sale del maya, de la ilusión. Sabe que esta experiencia, aunque se siente muy física y sentimos que esta es la verdadera realidad, este es el sueño. Esto es una ilusión. ¿Por qué? Porque eventualmente dejamos el cuerpo físico, sin importar la cantidad de dinero que tengas, los contactos, las posesiones, el título. Nos vamos ahí. Y no nos llevamos nada de eso. Lo único que nos llevamos es nuestra conciencia. Y lo más probable para los mayas existe la reencarnación. Vamos a reencarnar, porque estamos en este planeta, estamos muy dormidos. Vamos a reencarnar con el nivel de conciencia que nos fuimos. Y la mayoría casi nos vamos con el nivel de conciencia que nacimos, casi nos vamos igual así. Y bueno, evitar ser malhumorados o sarcásticos, porque aspectado en sombra, un mono puede hacer rabietas, se puede enojar y ya nos enojamos con la vida. Y si alguien se ríe, hasta nos enojamos, porque pues ya la vida ha sido tan áspera con nosotros que ya sentimos que es así y como que no hay nada que reír y por qué se ríen, etc. Conoces personas así, a todos nos ha pasado. Llega un momento que ya estás así, pero emocionalmente y todo, y con una carga que ya hasta cuando se ríen te molesta. O sea... El tono número seis, la barra y el punto, es el equilibrio, especialmente mantener el equilibrio en cuatro áreas de nuestra vida. Mantener el equilibrio emocional, sentir las emociones y no consentirlas. El equilibrio físico, prestar atención al cuerpo físico, el cuerpo habla. El equilibrio mental, la mente es una herramienta. Aprender a manejarla, practicar arte, meditar, nos ayuda a estar en el aquí y ahora. Y el espiritual, somos seres espirituales teniendo una experiencia física. Y bueno, el Kinnantipoda, el reto del día, es el reto de... El... Aquí lo tenemos, el sol... Por favor, espérense tantito, yo ahorita salímos. El sol galáctico. Wasak. Wasak Ajao. El sol Ajao es el sello solar maya número 20, es el último de los sellos. Y en la cosmovisión maya es el arquetipo de los iluminados, de esas personas que han despertado de este maya, de esta ilusión. Son los grandes Ajao, los señores, las señoras Ajao. Es el sol, es la iluminación y el sol nos recuerda amar a todos por igual, amar incondicionalmente, especialmente en este día del perro, pero también nos recuerda aprender a poner límites. Ese es uno de los retos. Aprende a poner límites en tus relaciones con amistades, familiares, amorosamente. La gente nos trata no como los tratamos, así nos fue, no fue, te tratan como tú te tratas a ti mismo, a ti misma. Una persona que ama, no lastima, pero no se deja lastimar y pone límites. No puedo cambiar a los demás, pero me separo amorosamente, cada quien tiene un camino. Bueno, muchas personas están en relaciones realmente tormentosas, tóxicas, codependientes. Y bueno, siguen ahí porque sienten que ese es el camino. Transitando el Castillo Amarillo Sur del Dar de la Maduración y en el año de la Luna Cósmica. Y bueno, la Luna Cósmica estamos en una purificación emocional, sentir las emociones, pero no consentirlas. La mayoría de las personas consentimos las emociones, estamos en un resentimiento. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me hicieron todo? Espérate, déjala y no pienses que tus gruñiritos, muy alfa, ¿no? Según tú. Entonces, bueno, aprender a poner esos límites. Y bueno, transitando la onda encantada de la noche, 13 días que la noche marca el propósito actual. Y la noche nos invita a ser más intuitivos, adentrarnos en ese oscuro misterio realmente, prestar atención a los sueños. Yo he tenido unos sueños de mucha guía, ¿verdad? O sea, sueños donde me encuentro en estos espacios, comparto con personas. Estoy tranquilo y todo, pero nuevamente. Y lo he repetido muchas veces porque eso es... Luego digo, ¿dónde estoy? Porque no reconozco, pero está bien. Entonces, bueno, me siento tranquilo, excepto por lo que les comenté de la cuestión esa de la herencia y todo eso. O sea, estoy así, pero realmente ver a ciertas personas me es súper desagradable, súper desagradable. Pero siento que es una prueba y lo tengo que hacer, ¿verdad? Y yo prefiero a menudo personas tóxicas, evitarlas a toda costa. Pero bueno, esto aquí es algo que tengo que atender. Y bueno, si te interesa conocer más acerca de ti, acerca de la tendencia en tu dualidad, acerca de tus retos, tus dones. Tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa que te ayuda en el camino. Archivo PDF, 60 páginas con información valiosísima. Años de investigación literalmente que he investigado, estudiado y todo, incorporando la información que siento que brinda una gran ayuda. Y también una videolectura como esta, acerca de ti, compartiendo información la cual puede cambiar tu vida. ¿Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma? Para que las cosas cambien, tenemos que cambiar nosotros. Las cosas no cambian si nosotros no cambiamos. La mayoría sentimos que todo se va a arreglar y no queremos cambiar. Que todo se mejore y se acomode, pues no. Eso o alguna consulta personal, te estoy manejando lo que es coaching maya. Si estás pasando alguna situación densa, si estás atravesando alguna situación incómoda. Es una manera de poder compartir maravillosa, también para conocer más acerca de ti. También conocer si estás padeciendo algo físico. Tengo conocimiento en herbolaria y es, realmente no voy a los doctores. Yo tiene años que no voy a los doctores y todo al menos que tendría que ser algo muy severo. Pero si no, todo lo he manejado de herbolaria y he compartido y he aprendido muchísimo. Sánate de una manera natural. Si te interesa, visita factormaya.com. Gratitud infinita por su atención. Lo reconozco, valoro y respeto. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. Unle a que. Ayun bunapu, eva maya, emago.